buenas buenas como están mis amigas y amigos de lion bienvenidos a una nueva nota de lion vamos a estar hablando con un actor este uruguayo chepe irisiti vamos a estar hablando con él en minutos para que nos cuente un poquito en qué anda y también este de las cosas que ha hecho no porque aquí en colonia se proyectó una película hace poquito este julio felices por siempre vamos a estar hablando este un poco de eso también que tuvo mucha participación así que amigos están invitados invitadas para aquellos que quieran hacer preguntas o lo que ustedes quieran mientras podamos leer este mientras se puedan decir vamos a estar diciendo las vamos a mandarle la invitación a chepe ahí ya le mandamos cata saludos catar cisa bc saludos javier rodríguez saludos también por ahí ahí ya le mandamos la invitación a chepe vamos a ver vamos a ver con él en minutos bueno hizo mucho teatro además está haciendo teatro ahora este preciosa o la vida de caballos algo así se llama la obra nueva que está estrenando también hizo radio tres a las dos así que bueno vamos a estar hablando un poquito de todo ahí está bueno bueno cómo estás chepe cómo estamos todo bien todo bien vos primero que nada antes de arrancar bueno muchas gracias por por este acceder a la entrevista y segundo felicitarte por julio felices por siempre que la fuimos a ver te acordás que te mandé mensaje que iba iban a proyectar la colonia y está muy buena la película me gustó la viste entonces y te gustó sí 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 no quiero es polearla pero hay unas partes que está espectacular la parte de tu abuela la que hace esta abuela me encantó boludo después después como un musical en el medio que está bueno también que ya lo estás espoileando no pero se sabía no quiero hablar mucho por eso mismo pero está recomendada para que la gente la vea creo que la están pasando no está en montevideo en las salas y creo que también la van a pasar por el interior por otros departamentos si ahora en breve viene va a punta ballena la van a pasar ahí la semana que viene y en montevideo está en diferentes salas está en cinemateca está en el alfa y beta en el movie center por supuesto así que está hay varias oportunidades para para verla la fuiste la fuiste a ver digamos así al cine sí 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 fui creo que bueno tuvimos el preestreno en cinemateca y estuvo buenísimo ahí este es muy lindo y después la fui a ver un día al día que se estrenaba al movie center y creo que que está que ahí esas fueron las veces después hace cinco semanas que estaba en cartel pero no he ido y todos los días está además pero no he ido ningún día más tendría que ir una pero bueno eso quiere decir que la gente también este la gente acá en uruguay este al cine uruguayo le está dando para adelante digamos como que le está gustando un poco más no hay muchas películas que se vean digamos a nivel cine pero sé que hay unas cuantas que que están ahí esperando sí bueno en realidad este por suerte se están estrenando cada vez más películas este uruguayas y es eso no como repito un poco también lo que lo he escuchado decir a juanma el director de la película que es más del palo del cine este esto de que de que el cine uruguayo también es un es un mercado joven es un no es una industria joven entonces que cada vez se está haciendo más por suerte y y bueno sí este año hubo varios estrenos este así que y julio fue uno de ellos así que eso es muy bien cómo viste las reacciones aquel día que fuiste al al cine muy lindo o sea porque la la película tiene eso que es una comedia este y la comedia funciona si también si la gente se ríe entonces y está y por suerte la gente se reía y tiene esa cosa también la la risa que es espontánea y que no miente no o sea más allá de los comentarios después si te gustó no te gustó o esta parte más menos si la gente se ríe es que es que funcionó el chiste y ya está no hay con qué darle a eso que es la reacción espontánea entonces este por suerte la gente se rió mucho las dos veces que yo fui y después amigos que han ido no sean muchos amigos y conocidos y familia que han ido diferentes funciones y dice oh la el cine estaba lleno de gente pero que tengo el celular con la mano y por ahí se mueve un poco el cine estaba lleno de gente y se rió muchísimo la gente se reía y bueno entonces tremenda alegría por ese lado bien 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 bueno ahora sí quiero preguntarte un poquito hablar un poquito sobre vos para que la gente te conozca este sos de montevideo sí de montevideo bien bien y cómo cómo arrancó esta locura por el por el teatro el teatro vino a vos vos fuiste al teatro porque viste que a veces uno está así y viene un amigo que va a ser teatro y te dice vos me acompañaba porque no sé qué viste que uno no no quiero y al último termina acompañado y le gustó más al que acompañó que al que fue porque a veces pasa eso bueno sí 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 este puede pasar si no en realidad fue medio de casualidad la cj yo iba a la cj de portones a la escuela de algún curso de líder que había y había una chiquilina que me gustaba muchísimo que se llamaba lucía y ella y ella me dijo un día no que estoy haciendo capoeira si quería ir yendo a hacer capoeira no me gustaba nada de capoeira y otro día me decía estoy haciendo no sé qué y un día me dijo estoy haciendo teatro y arranqué para hacer teatro y después ahí hubo como una transferencia del amor porque ella se dejó de hacer teatro pero yo seguí este entonces por más que ella no seguía más yo seguía haciendo teatro ahí y ahí era algo como que te dije pero algo como lo que te dije pero más 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 amor hoy ahí va tal cual tal cual tal cual a veces pasa yo te digo porque en mi caso cuando vi en argentina he ido algunas clases de teatro y es así viste vos llevas a uno y yo digamos me desenganché pero el que llevé yo se quedó re fascinado ahí va el que llevaste ahora sigue sigue haciendo sigue de gira sigue de gira tenés algún referente de actoral hay algún actor que te guste como sí bueno muchos de todo sí sí siempre muchos colegas y mucha gente que incluso ahora por ejemplo que estoy 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 dando clase en la emad este hay estudiantes que que vos o sea que están en cuarto ponele y vos los ves actuando y decís vos por qué andan tan bien por qué actúan tan bien sí obvio siempre hay o sea hay de mucha gente que ves y admirás cosas o sea de diferentes edades o de lo que sea que te dicen los chiquilines de la película bueno en realidad creo que de la emad no no lo han visto mucho no sé si lo han visto o sea si algunos docentes y eso pero los estudiantes no sé si o si la vieron no me dijeron nada así que no te quisieron decir no pasa nada sí sí cómo cómo fue tu debut en lo en lo actoral digamos en teatro o debutaste en el cine no 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 de teatro sí pero hace y creo que lo primero fue en el taller ese de teatro que te contaba en la enlace jota del centro este que tiene un teatro muy lindo hicimos una obra ahí y después este creo que cuando estaba los últimos años de la emad hice una obra de garicia en el país de las maravillas creo en el galpón con nacho cardoso y otra después o no me acuerdo si fue esa primero o sueño de una noche de verano en el victoria esas fueron una de las de las primeras las primeras bien qué teatro no te ha gustado más desde que estás digamos en este ruedo me imagino que habrás pasado por muchos teatros viste que acá al interior hay lindos teatros también sí sí hemos ido al interior fui con una obra de teatro que teníamos para niños este con bandota que se llamaba que era como un espectáculo musical y eso este hemos sido bastante para afuera y en realidad que me gusta de que en sentido que he visto que hayas actuado viste que dicen que los teatros tienen como una mística los actores viste que dicen que cuando pisan las tablas o a veces también es el sonido que hay algunos teatros que tienen mejor sonidos que otros digo a eso me refiero que de todos los que has estado ahora cuál es el que más o menos o te llamó la atención viste que a veces entrás por fuera ves que parece un teatrito chiquito y cuando entrás es terrible cosa que vos decís no pero a dónde estamos a mí me pasó en la valleja terrible el teatro tiene allá sí es hermoso de la valleja lo conozco es hermoso uy estoy con batería baja que esa no en realidad este hay pila no sé una época que me gustaba muchísimo el victoria no sé me gustaba pila como la mística la zabala muniz es una 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 sala que me encanta que me gusta mucho por lo lo moderna no sé me regusta la zabala y ahora hicimos una una funciones en la sala lazaroff este y la sala lazaroff la verdad que la agarré tremendo cariño muy fuerte y es una sala también que me encanta o sea capaz que si tengo que decir una puedo decir la lazaroff me gusta mucho esa bien está todavía con la obra esa no porque estuvimos ocho funciones ahora en agosto y la idea es volver el año que viene y ya estamos como en en tareas en tareas de producción para volver capaz que capaz que tendría que que enchufar el celular agarramos un segundito porque dale tranquilo dale tranquilo esto es en vivo esto esto es en vivo y y es sin estrés no prender una luz acá y enchufarlo porque si no me voy a quedar este un desastre perdón tranquilo tranquilo ahí se enchufó vamos a escucharme mirá ahí me acaban de tirar el terreno de data jefe es increíble y dio un tremendo vuelo a cayó la cabra saliste en carnaval no en realidad hice la puesta en escena de cayó la cabra tres años tres años seguidos pero nunca salí arriba del escenario con cayó la cabra y este año en realidad hay una amiga una conocida que se llama martina que está haciendo la puesta en escena ahí escriben amigos martín martín sorrido que él estaba en esta obra preciosa que hicimos en el azaroff este gran actor es él gran actor es él en realidad vamos a agarrar además para una entrevista está ideal es un genio es mucho más divertido que yo no que no sé qué estaba hablando ah de cayó la cabra este año hice la puesta en escena de gente grande que acaba de dar la prueba para carnaval estuvo buena estuvo buenísima no lo estoy vendiendo porque yo haya hecho la puesta en escena estaba buena porque el hamburguesa está buena está buenísima me gustó qué demás y ahora estoy trabajando con la gran muñeca también para para carnaval mayor haciendo la puesta en escena bien la gran muñeca dónde está el pitufo dios momo ahí va ahí va bien la vida la morga está está divina esa yo pienso que es una de las que va a pasar ojalá sí yo creo lo mismo me río por el comentario de Joaquín Vázquez ¿sabés qué? me parece que Joaquín Vázquez te está gastando de doido que empezamos la entrevista me parece yo creo que sí te manda un besito con corazoncito está de vivo Joaquín Vázquez no pero es un gran amigo un gran amigo le mandamos un abrazo un abrazo ¿hay algún teatro que te gustaría actuar? ¿hay algún teatro que viste así que o a veces viste que el actor mismo dice bueno en algún momento me gustaría pisar estas tablas en realidad no o sea me gustaría claro en realidad me gustaría viajar con la obra de teatro con mis amigos que está Martín Sorriba me gustaría viajar con esa obra eso sí me gustaría como que si tengo como una ilusión ahora algo o que me divierta o pensar así sería como poder viajar con esa obra eso sí me gustaría sea donde sea que importa el teatro claro claro es difícil llevar una obra al interior de ahí digamos de Montevideo es difícil hacer eso lo que vos querés digamos hacer una gira es complicado y no sé en realidad depende mucho depende cuántos son el elenco si hay un manejo de escenografía si hay una apuesta de escenografía muy grande no sé nosotros en realidad somos en el equipo seremos 13-14 y este y no sé no sé qué tan difícil sería este pero bueno estamos en las tratativas para que eso se pueda se pueda hacer porque acá te explico acá viste en el interior últimamente están viniendo me refiero a Colonia no sé Montevideo o los demás departamentos pero acá están llegando muchas muchas obras argentinas viste sí es como que las uruguayas no sé de qué onda no sé por qué no llegan o no sé pero Argentina hay un montón igual hay una movida bastante grande de gente de teatro de colegas que están viajando viste que van o a Canelones al Teatro Eslabón a un montón de lados o sea ahora tenemos unas amigas que fueron al Machéó ahí en San José Machéó oh está divino Machéó 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 bien ¿hay más nervios a la hora de actuar o a la hora de un casting? oh se cortó ahí ahí a ver ahí va ahí está se había cortado sí te escucho te preguntaba ¿hay más nervios a la hora de actuar o a la hora de un casting? y bueno depende me parece que es cuestión de acostumbrarse sinceramente a mí me ha pasado ponerme nervioso en las dos o sea no en ninguno sino justamente al revés en las dos y depende también qué expectativas ponés hay casting que he hecho como muy tranqui y hay otros que me he puesto como bastante nervioso porque se ve que tenía como mucha expectativa con respecto a eso y está y generalmente pasa algo que me parece que es cuanto menos nervioso te pones mejor te va y bueno más posibilidades de quedarte no estoy diciendo nada no estoy descubriendo nada sino simplemente algo como bastante obvio ahí va ¿algún papelón en vivo? ¿algún? papelón en vivo ¿te ha pasado de olvidarte la letra o no sé o de caerte no sé del escenario o algo de eso no hubiese estado bueno ponele en una que actué el año pasado y al principio de este año también creo que fue con la comedia tenía con Juancho Saraví que es un actor que hacía de mi padre y tenía una letra o sea teníamos una escena y en un momento me olvidé la letra completamente pero lo bueno es que no me di cuenta que me olvidé la letra y él se quedó esperando el pie y yo nunca nunca le iba a decir ese parlamento porque se me había ido del cerebro y estaba re tranquilo como diciendo no sé qué pasa pero creo que va él que le toca a él o sea y seguía actuando pero y él como que quedaba y me miraba y hacía como una cara hasta que él la zafó y ahí como que la transformamos y después en el medio me di cuenta que había metido la pata pero pero lo habíamos solucionado pero no fue un papelón porque después lo hablé con la gente que la había visto y como que cero cero claro como que no se dio cuenta no 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 además pudo seguir bien saludos de la banda del balcón otro gran Tomás Fid la pantera le mandamos un abrazo que está está por acá que grande también yo saludo a Actor Ricardi un gran cantante de tango argentino que está también ahí conectado bueno hiciste teatro hiciste cine hiciste radio también es verdad con un amigo con un amigo Martín Macela que tenía un programa que se llamaba contame todo en radiopedal y con Martín Zorriva que también escribió hace un ratito por acá este con Joaquín Vázquez que también escribió acá que él también supo estar en el programa como invitado porque es un gran fisioterapeuta este fisioterapeuta de la sub 20 de fútbol de la selección sub 20 entonces ahí también le hicimos una entrevista sobre eso este así que nada eso hicimos radio un año una cosa así un programa de humor y de entrevistas y eso ¿qué es lo que te gusta más? ¿en dónde te sentís más cómodo? ¿cine, teatro o radio? no, no en realidad radio fue solo ese programa que fue solo ese programa ese pasaje claro fue como una experiencia y después en realidad lo de teatro creo que me siento más cómodo pero porque tengo más experiencia o sea porque de a poquito he hecho más cosas o sea porque hace más años que lo hago y lo de cine lo que sí me gustaría tener más oportunidades justamente como de seguir aprendiendo de seguir equivocándome y buscando cosas y más ahora que salió la película y estoy como bastante contento con el resultado y etcétera entonces nada como decir me gustaría poder justamente sentirme cada vez más cómodo en ese sentido ¿no? ¿estuviste en otras películas o esta fue la primera? sí estuve en otras películas pero siempre personajes chiquititos tipo extra ¿viste? estuve en una de en la redota llevaba un cuadro en un momento en otra comedia en otra más que llamaba 23 segundos creo o sea en varias también en series en porno y helado ahora que salió esta argentina de Piro Yansky y en alguna otra serie más pero siempre como con personajes chiquitos de una escena después lo que sí venía con un poco más de experiencias con varios cortos este uno con la general ahí fue donde conocí a Juanma el director de Julio y después también este con Matías Canzani que es otro amigo de la EQ que hicimos como tres cortos junto con él pero ahí fue donde más agarré un poquito más de experiencia alguna publicidad pero bueno por ahí ¿cuál es tu tu lugar en el mundo y tu cable a tierra? el lugar en el mundo ah Playa Verde puede ser Playa Verde el balneario de Playa Verde que fui toda mi vida con mi familia desde chico y mi cable a tierra y capaz que la NBA mirar un partido de básquetbol ¿te gusta? ¿te gusta? me deja tranquilo me pongo un partidito y me encanta ya está o sea que si algún día algún día estás loco venís medio revoloteado le ponemos un partido de eso y chao exacto exactamente viene bien viene bien ¿tu peor defecto? ¿el peor defecto? sí hipocondríaco soy medio ¿ah sí? un poco cada vez menos pero lo trabajo pero sí sí seguro que eso bien ¿só mucho de improvisar? ¿te gusta la improvisación en el teatro o respetar los textos? y no depende depende la obra y eso generalmente no improviso mucho ahí se unió Luche una amiga no 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 improviso mucho no me parece que no bien ¿te identificaste con algún personaje que has hecho tanto en teatro? bueno me parece que esto de julio hay como pude ver como bastantes cosas ahí de chepe en eso como una cosa medio enamoradilla y tenemos la misma edad o sea los padres separados como que lo más grande eso de julio de los padres separados y criados por disney sí o sea lo tuve las dos cosas o sea sobre todo las películas de disney las miraba todas era como cuando estaba explotando disney en los 90 una cosa así el rey león aladín la bella y la bestia no sé y las tenía todas esas las miraba me sabía todos los parlamentos y bueno entonces creo que julio tiene como bastante la peli justo que es por lo que surge esta charla creo que sí que hay bastante bastante de julio bueno y también lo que me contaste al principio de cómo empezaste con el teatro también un poco enamoradizo sí tal cual sí sí completamente ahí va ahí va cómo sos a la hora de crear un personaje cuando te llega un texto o un libreto cómo sos a la hora de crearlo sos de estudiarlo de por ejemplo viste Arana este Hugo Arana decía que a todos los actores les decía que siempre estén mirando todo vas a la carnicería mirá al carnicero vas a la verdulería mirá al verdulero porque nunca sabés qué papel te va a tocar vos sos de de hacer eso también de mirar mucho puede ser sí puede ser depende depende me parece que más que nada depende del proceso ¿no? la manera de cómo trabajás depende del proceso que te toca que si es más corto más largo de cómo es el personaje si es de para la película por suerte para Julio pudimos ensayar pila eso fue como una de las cosas lindas de la peli de poder ensayar estuvimos como un año antes ensayando las escenas con bueno con Darina con la coprotagonista que vino para primero por Zoom después vino acá y con todas las escenas bueno vos que viste la película todas las escenas como de a dos con Cristina Morán con Roberto Suárez con el Moncho pudimos ensayar pila entonces como que se fue construyendo un colectivo como que no siento que es algo que yo cómo trabajo yo sino cómo cómo trabajamos en el conjunto depende del proceso que hay que hacer bien hubo se firmó en pandemia ¿no? sí plena pandemia sí de hecho se atrasó se iba a filmar en marzo y ahí fue cuando explotó todo y se terminó filmando después ¿cuáles fueron los pros los pros y los contras para vos de filmar así en pandemia? porque no había nadie sí creo que fueron mucho más los pros porque en plena pandemia poder poder trabajar o sea primero que nada algo que ocupar la cabeza hacer un trabajo tan lindo ya veníamos ensayando hace pila entonces teníamos pila de ganas de hacerlo justamente y también por ejemplo para Colonia ahí este en tus pagos este fue fue lindo poder hacer y filmar en el centro ¿viste? que siempre pila de gente pila de turistas entonces lo pudimos pudimos trabajar como re tranquilos ahí y eso fue como tremendo pro sobre todo bien 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 perdón ahí estamos ¿estamos ahí o no? sí ah ok estamos 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 bien eh ¿qué te iba a decir? este si tuviera la posibilidad ¿no? de viajar en el tiempo digamos ¿no? viajar en el tiempo y si pudiera ser alguna este alguna obra de teatro que capaz que cuando era chico no la pudiste ir a ver ¿cuál te gustaría en cuál te gustaría estar? ¿cuál te gustaría ir a ver? que me gustaría ver o actuar o sea o la dos cosas ver y actuar ah bueno tengo de las dos la de ver creo que me hubiese gustado ver una obra de Roberto Suárez con la comedia que hizo llamada El hombre inventado en la sala Verdi que parece que fue como bastante interesante icónica así medio importante que me la perdí yo todavía ahí creo que no hacía teatro no veía y parece que fue como así medio bastante interesante y no la pude ver ahí justo mirá se unió Mati Canzani que es este director de cine que te contaba que hice varios cortos con él le mandamos un saludo y y después la que la que me gustaría haber actuado en realidad había una obra que me gustaba muchísimo de Marianela Morena que se llamaba Las Julietas que la vi como tres veces y de fanático nomás y un y tipo sin conocer a ella ni a los actores ni nada y un año después eh conocí a Marianela Morena y me invitó para ser uno de los personajes en una gira y estaba como que todo medio y no sé tremendo viaje y estaba casi ahí y no y al final la gira no salió y no la pude hacer y eso me hubiese gustado por ahí ahora si lo pienso digo ah hubiese estado bueno que hubiese salido eso porque porque era como muy loco que era una obra que me encantaba tipo de ver que era re fanático y de repente me ofrecieron para trabajar ahí y fue como re loco eso bien tenés eso podría ser una de las cuentas pendientes que tenés digamos en este mundo del teatro no 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 o sea cuentas pendientes no no lo siento como eso pero de hecho ni pienso en eso pero ahora que me dijiste eso esa pregunta me parece que eso hubiese estado bueno no te pregunto porque viste que a veces los actores tienen también bueno ahora con la pandemia viste que se frustraron mucho muchas obras y eso pero viste que a veces vos estás ensayando todo para una obra y de repente te la pararon por X motivo y no se hizo más entonces a uno le queda esta gana de decir ojalá que en algún momento podamos hacer eso sí no capaz que estuve un año una cosa medio así no digo pero estuve un año haciendo un casting para una película que llegué como a la instancia final 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 y nada era una peli media importante que la acaban de filmar ahora y al final no quedé y eso si pienso eso digo bueno capaz que esa era como como bastante si hubiese estado bueno también pero bueno yo que sé después no pinto eso y pintaron mil cosas re lindas entonces es como que ahí va pintó Julio sí no Julio ya había pintado pero pero hicimos la obra pero hicimos la obra de teatro con mis amigos que ahí justo se están uniendo unos amigos que estuvieron en la obra y nada y pila de cosas como re lindas entonces es como tranquilo bien si no les has agarrado para este camino la actuación ¿qué serías? creo que algo de básquetbol porque jugaba al básquetbol ¿te gusta el básquetbol? sí no tengo la altura no tengo la altura pero ahí está Vera le mandamos un beso pero sí también después hice el curso de entrenador de básquetbol y medio que lo dejé suspendido porque porque empecé a hacer como cada vez más teatro y dije había hecho el primer año de curso de entrenador de básquetbol y me habían ofrecido trabajo en Defensor Sporting y estaba divino todo y no lo pude agarrar por el teatro entonces dije bueno si me están ofreciendo trabajo en un club re lindo y todo y no lo puedo hacer por el básquetbol y por el teatro yo qué sé después en algún otro día lo haré seguiré otro año sin apuro pero un poco eso bien ¿con qué actor o actriz te gustaría trabajar a futuro digamos que viste que siempre uno tiene a un actor o actriz que lo no sé que lo vio de chiquito no sé en la tele o algo y de repente te dé la posibilidad de laburar con quién te gustaría este pá no sé ni idea hay uno fanto sí a mí el mori me encanta por ejemplo Asuna ¿quién? el flaco es mori ah mirá ahí va sí bueno en realidad si fuese en realidad creo que tengo amigos que me gustaría como seguir actuando con ellos este que por ahí o sea actué una vez sola o tipo después en esta última hora los dirigí pero que me gustaría como actuar con ellos gozarme actuando con ellos y después tipo si es internacional no sé tipo Jim Carrey Carrey claro ahora que tocaste ese tema de dirección ¿cómo sos a la hora de dirigir? ¿es complicado dirigir amigos? ¿hay que separar amistad y trabajo laburo teatro? ¿cómo es ese tema? bueno yo diría que no que al contrario como que en vez de separar eso es como lo que lo que nos une como que hacemos teatro con amigos porque somos amigos entonces sería como raro decir separemos no separemos esto para poder hacer este teatro juntos sino al contrario es como hacer pie como en esas características en la fortaleza del vínculo para poder crear con confianza desde ahí desde el amor y desde la confianza como para poder crear el trabajo y después de cómo soy no sé ¿respetan al chico director? sí 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 no eso sí bien no sí no no sé no sé no sé qué decirte no sé bien ¿un sueño que tengas? ver un partido de la NBA ah estaría bueno en vivo no no fuiste no fuiste a ver los partidos de Estados Unidos con Uruguay acá no 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 pude ir igual tampoco o sea me daban ganas pero no creo que no sería lo mismo que ir al estadio de los partidos a ver en vivo a ver en vivo claro a Luca Donchik y Juan Don Dallas o algo o sea tengo ganas de ir a un partido de la NBA de verdad y bueno ojalá que lo pueda hacer en algún momento bien volviendo a los directores qué director sacó lo mejor de vos creo que en la EMAD cuando estaba en la EMAD como estudiante tuve dos años a Lebon que es un referente para mí un maestro de teatro que está en la dirección de la escuela ahora bueno creo que hasta hoy mismo porque hoy cambiaba la dirección de la EMAD o se anunciaba la nueva directora pero bueno nada me parece que con Lebon hubo dos años ahí estuvo segundo y cuarto de la EMAD que fue como muy intenso y además porque son procesos muy intensos de todos los días de clases todos los días entonces como con ese nivel de intensidad de entrenamiento cuando uno puede crecer más me parece si tengo que decir algo ese año bien bien hay algún género que no hayas actuado que te gustaría porque hiciste comedia hiciste drama te gustaría hacer hiciste terror suspenso no tipo en cine me encantaría hacer una ponerle de acción no sé es como creo que como lo hemos hablado con amigos viste que sería medio como un sueño de no sé ir corriendo arriba de un auto con no sé qué pero eso como para romper las bolas y sacarse las ganas hacer algo así que después puede ser divertido de ver en la tele o en el cine pero de teatro no sé capaz que hay alguna tipo técnica de bufones que no hice y me gustaría como no sé como seguir aprendiendo incursionar en eso por ejemplo me gustaría mucho capaz bien ¿alguna vez tuviste que zafar de alguna situación actuando? en la vida cotidiana ¿usaste tus dotes actorales para zafar de alguna situación? es buena esa no creo que queda mal que lo diga pero no importa lo usé lo usé una vez para colarme al teatro de verano que había una murga había una murga que quería ver mucho y inventé como una situación de llamada por teléfono que no era tal que no existía y está y funcionó y pude pasar ahí terminé terminé viendo la murga de un amigo ahí medio en primera fila bien que salió bien entonces la jugada salió bien salió bien no era mucho riesgo no era mucho riesgo no era que si salía mal iba a ir preso pero lo peor es que no me hubiesen dejado entrar o algo así pero no pasó nada ahí va tu mejor trabajo hasta el día de hoy para vos si tenés que repasar todo lo que hiciste capaz que una obra de teatro del egreso de la de MAD capaz en cuarto bien bien ¿qué hiciste ahí? era un personaje que hacía de mujer que llamaba Betty en una obra que llamaba Cloud Nine de Caril Churchill una dramaturga ingresa y nada pasa que el proceso también fueron todos los días con León en cuarto de la escuela era como un momento en tercero también que era ópera de un malandro que hacía de Max que era tipo el malandro ahí eso también me sentí muy cómodo pero sobre todo la de cuarto me parece la de cuarto año bien vamos a hacer un ping pong rapidito me tenés que elegir una cosa sola miedo no no pero tranquilo que es tranquilo dale dale primero televisión o radio ¿qué te gusta más? escuchar la televisión o escuchar la radio televisión o radio tele bien cine o teatro teatro bien ¿cuál fue la última obra que fuiste a ver en teatro? no me acuerdo hace poco fue hace poco pero no me acuerdo alguna de la comedia creo no me acuerdo perdón no tengo el título no retengo ahora perdón no hay problema no hay problema pero hace poco hace poco alguna de la comedia que fui a ver ahora el Solís bien ¿dirigir o actuar? oh este actuar actuar pero te costó te gusta dirigir y ahora que estuve con mis amigos y todo me re gustó la experiencia pero creo que actuar bien ¿cantar o bailar? hablar no ¿cantar o bailar? ajá cantar o hablar bailar 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 ¿estás bien para el baile? yo creo que queda mal que lo diga pero creo que sí no bailar medio tronco pero bailar bueno cocinar o limpiar limpiar bien ¿te gusta? ¿sos adicto? ¿no sos adicto? no sé cocinar mucho entonces pero lavar los platos te los lavo o sea si cocinás yo lavo los platos bien cuando hablamos de WhatsApp ¿te gusta más escribir o mandar audio? ¿de qué? ah ¿de WhatsApp? sí audio audio bien no sos de esos que mandan audio de 5 o 6 minutos ¿no? no 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 películas o series una peli una película ¿te acordás de la última que viste? o decime una recomendame una recomendame una película que hayas visto una peli no la última no sé si recomiendo bueno me gustan mucho Señales que es media vieja pero con Joaquin Phoenix sí un suspenso ahí extraterrestre me gusta mucho muy bueno muy bueno a la hora de escuchar música ¿te gusta más el formato CD caseta ¿te acordás que es el formato viejo o te gusta más el audio digital que se usa ahora? y lo que pasa que Spotify es como tener toda la música es lo consumo muchísimo lo escucho todos los días y de hecho para trabajar también o sea tenés todas las carpetas de música de teatro para el teatro música de esto entonces es como demasiado injusto ¿no pasa? sí claro con el pobre CD bien ¿frío o calor? calor bien ¿te gusta el verano? sí la primavera capaz la primavera sí mate mate dulce o mate amargo eh no amargo no existe no no pregunto pregunto porque algunos algunos se hacen lo mismo y toman te hacen que están tomando mate amargo y adentro del turma tienen azúcar yo por eso pregunto pero porque estás muy cerca de Argentina vos me parece creo que es por eso debe ser por eso claro panilla o pastas a la hora de comer pasta ah mirá bien ¿te gusta la pasta? sí bien ¿te gusta la ciudad? el murmullo el barullo la joda o el pueblo la tranquilidad ciudad ciudad bien sí eh día o noche eh día bien pensé que iba como me dijiste que te gusta todo eso pensé que me iba a decir nocturno no no me gusta la ciudad más que más que el pueblo o sea si tengo que elegir pero nada al día al día está mejor bien de bien mirá eh ahí ya terminamos si si alguien mira la entrevista después pues seguramente la van a mirar unos cuantos eh ¿por dónde tendría que conocer a Chepe? ¿qué trabajo? ¿cuál recomendás vos que que es el trabajo que vos decís por acá me pueden conocer? eh y bueno me gustaría mucho que vean la película que vean Julio que ahora que ahora estamos que en eso que fue la es porque es lo más nuevo entonces capaz que es lo que más me me identifica ahora y si no que vayan a ver algún ensayo también de gente grande o de la gran muñeca de que estamos ahí con la puesta en escena que la puesta en escena está lindo como está están las murgas así que está bueno también eso ¿y no? ¿se estudió por subir? no, no me da pereza ¿sí? sí, me da pereza pintarse la cara todos los días tener que ir a todos los ensayos uff aprenderse claro eso es un aburro te perdés muchas cosas también claro, sí me gusta estar abajo la murga sube y yo estoy ahí me como una papa frita me tomo una cerveza tranquilo sí, sí ahí va ahí va bueno Chepe muchísimas gracias por la buena onda ¿la pasaste bien? sí, sí muy bien muy bien no, muy divertido las preguntas hablar de esas cosas que uno en el día a día ni te preguntás así que está buenísimo está divertido es la idea que sea un poco más ¿sí? no sea tan estructural y conocerte también un poco ¿viste? que la gente más o menos te conozca muchas gracias ya saben que te gusta mucho el básquetbol así que tal cual ahí va querido un abrazo grande y bueno éxito con todo lo que se venga dale muchas gracias estamos en contacto un abrazo dale vamos arriba chau un abrazo chau 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 chau